El obstáculo, si lo ven de esta manera... Pobre de cabeza, se fue Rolanda Belli, de Panamá a la panameña... ¡No! ¡Uy Dios! ¿Cómo seguir después de eso? ¿Cómo seguir, no? Bueno, terminó última. Con mucho orgullo esta foto recorrió el mundo ayer, es extraordinaria. ¡No, papá! Puso los brazos, eh. Pobre, puso los brazos, porque si no se rompe la cabeza. Tremenda caída, un piletazo se mandó. Bueno, se levantó y con puro orgullo, ya ahí Rolanda se había... Había que salir inmediatamente de ahí. Me va a doler. Con puro orgullo, logró terminar la competencia a la final de los 3.000 metros con obstáculos. Un hombre que tenía el 654 y el 51, porque si no hubiera sido como un destino, ¿no, la caída? La caída. No, el 56, perdón. El 51 es el serrucho. No, 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 no soy tina. Pero ya, tenés que saber. Y ahí, bueno, ahí se levanta y continúa Rolanda Belli. ¡Bien! 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 ¡Bien!